La guerra nos afectaba a todos. Hasta el último rincón del planeta se vio involucrado. El espíritu humano nos empujó a luchar donde nadie había osado ir antes. Ya fuera en las montañas alpinas o en los cielos, encontramos la manera. Decían que sería la guerra que acabaría con todas las guerras, pero me pregunto si habrá algo que ponga fin a la ambición humana y a nuestro afán de destrucción. La guerra nos afectaba a todos. ¿Está usted ahí? Está bien, le estamos esperando para cortar la tarta. Vaya, son impresionantes. Sí, fue un momento increíble. Y va muy elegante con ese uniforme. Ese no soy yo, ese es Mateo. Oh, claro. Lo siento, padre, tomes el tiempo que haga falta. No, no pasa nada, tesoro. Ya es hora de que sepas lo que le ocurrió. Fue durante nuestra última batalla juntos. Solo un par de días después de cumplir 21 años. El batallón de mi hermano tenía órdenes de capturar un fuerte en territorio enemigo. Yo no iba con él. Era parte de una unidad especial con una misión diferente. Nos ordenaron apoyar al batallón de Mateo. Éramos una unidad orgullosa. Fuimos decisivos para Italia. Los Arditi. Los Arditi. ¡O la victoria! ¡O todos los combates! ¡Avante! ¡No, señor! 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 Mientras Mateo se abría paso, tuve que luchar montaña arriba y eliminar cualquier amenaza para su unidad. Solo oyendo esta historia ya temo por usted. Tranquila. Llevaba... ¡Una armadura! Además, los Arditi éramos voluntarios orgullosos. Habríamos hecho lo que fuera por Italia. Al pie del camino había una iglesia. Las tropas enemigas la habían fortificado. Tenía que enfrentarme a ellas. Tenía que enfrentarme a ellas. ¡Vamos! 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 Tras los lanzallamas solo quedaban algunos soldados de infantería Después la iglesia sería nuestra ¡Suscríbete al canal! ¡Apiamar ordine de avanzar! Un cañón de artillería bombardeaba la unidad de Mateo y la nuestra Tenía que destruirlo Él aún se dirigía al fuerte Exacto Debía asegurarme de que llegara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Mateo y toda la ofensiva italiana corrían peligro con ese cañón de artillería operativo. Tenía que acabar con él. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adosso, adosso! ¡No lasciamogli a campo! ¡No me lasso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡No lasso! ¡No lasso! ¡A lasso, eh! ¡No lasso! ¡No lasso! ¡No lasso! ¡Gas! El único modo de garantizar la seguridad de mis hombres era volar el cañón. El único modo de garantizar la seguridad de mis hombres era volar el cañón. El único modo de garantizar la seguridad de mis hombres era volar el cañón. El único modo de garantizar la seguridad de mis hombres era volar el cañón. El único modo de garantizar la seguridad de mis hombres era volar el cañón. El único modo de garantizar la seguridad de mis hombres era volar el cañón. El único modo de garantizar la seguridad de mis hombres era volar el cañón. El único modo de garantizar la seguridad de mis hombres era volar el cañón. Esa explosión fue una de las cosas más impresionantes que vi en la guerra Pero no había tregua En el siguiente cerro podía ver un cañón antiaéreo derribando nuestros aviones Era mi siguiente objetivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cañón lo controlaban soldados austrohúngaros Tenía que derrotarlos para poder usarlo ¡Suscríbete al canal! 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 Tras los primeros derribos empezaron a apuntarme pero tenía que defender a Mateo. Tenía que aguantar. No, no, no. Era yo contra un escuadrón de bombarderos enemigos. Tenía que derribarlos. No teníamos refuerzos. Si esos hombres morían, se frenaría por completo nuestro avance. Y yo habría perdido a Mateo. Tras los primeros derribos, empezaron a apuntarme, pero tenía que defender a Mateo. Tenía que aguantar. No teníamos. ¡Adiós! ¿Aún estabas seguro tras la armadura? Claro, claro, nada habría podido vayarla Entonces, los aviones viraron bruscamente ¡Suscríbete! 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 Tenía que salvar a Mateo. Podía estar en cualquier parte. Gracias por ver el video.